Hola, esta es Younique, reportando para los adolescentes en el plantel escolar, preguntándoles a los estudiantes de la escuela local acerca de los exámenes Smarted Balance que ellos estarán tomando esta primavera. Hola, ¿han escuchado que ahora que estamos en el onceavo grado, estaremos tomando los exámenes Smarted Balance en cualquier momento, entre marzo y al final del año escolar? Espera, ¿de qué estás hablando? Creo que ya sé de lo que estás hablando. ¿Es ese examen por computadora el cual mi hermano tomó el año pasado en el octavo grado? Pero él dijo que el examen era solo una práctica, que no contó. Tu hermano tenía razón. El año pasado fue solamente para poner a prueba los grados 3 al 8 y 11 y que practicaran tomando el examen para probar el examen. Este año es la hora de la verdad, donde nuestros resultados serán calificados. ¿Cómo? Eso no es justo. A mi hermano no lo calificaron el año pasado. Es importante que nosotros tomemos el nuevo examen seriamente, porque como ya escuchamos, nos puede ayudar a conocer qué tan preparados estamos para ir a la universidad o para una carrera antes de graduarnos de la preparatoria. Yo sé que a mí me gustaría estar bien preparada antes de graduarme de la escuela preparatoria y estoy segura que ustedes también. Sí, correcto. Entre más clases de preparación tome ahora, menos tendría que tomar cuando llegue a la universidad, y eso me gusta. Y apuesto a que tus padres también les gustaría. Estos cambios se enfocan en ayudarnos a tener éxito a largo plazo y lograr nuestros sueños de la universidad y de una carrera. Este examen está diseñado para darle a los maestros la información que ellos necesitan para mejorar la instrucción y las herramientas para mejorar la enseñanza y el aprendizaje. ¿De qué estás hablando? Les estaba explicando acerca de los exámenes de Smart Balance que tomaremos como estudiantes del onceavo grado este año. Los exámenes de Smart Balance tendrán resultados que son muy, pero muy diferentes de la forma en que los exámenes anteriores fueron calificados. Esto significa que no podremos comparar los resultados anteriores con estos nuevos resultados. Sí, eso sería como comparar esos estudiantes novatos del primer año con los otros del onceavo grado. Bien, estos nuevos resultados serán diferentes y son algo a lo que todos necesitamos acostumbrarnos para poder entender lo que significan. Este es un examen nuevo y es un momento emocionante para todos nosotros. Solo tendremos que tener paciencia y ser persistentes para tener una transición exitosa a los estándares más difíciles en nuestras escuelas. Sí, es cierto. Esto es emocionante porque nuestros profesores nos están ayudando al proporcionar alta calidad de enseñanza y aprendizaje que nos ayude a tener mejores resultados. Creo que realmente ya estoy entendiendo la importancia de este examen ahora. ¡Bravo! Bien, ahí lo tienen. Esto es el acuerdo final. Los estudiantes saben más acerca de los exámenes Smart Balance, cómo se enfocan nuestras escuelas y los profesores en nuestro éxito y dónde encontrar información adicional si ellos la necesitan. Esta es UNIC reportando desde el campo para los adolescentes en el plantel escolar. Como siempre, nos vemos hasta la próxima vez. ¡Avísales a tus padres si desean obtener más información que vayan al Departamento de Educación de California en www.cde.ca.gov Después, escribir California Assessment Student Performance and Progress solamente al acrónimo CAASPP en la casilla de búsqueda. Después, haga clic en la conexión titulada California Assessment of Students Performance and Progress, el cual le llevará al sitio web. Allí habrá pestañas de información para los coordinadores y administradores, maestros, estudiantes y padres, tecnología e inclusiva información de contacto. ¡Gracias!